Continuamos en Cablehobar Noticias, recordemos los incidentes que hubo durante la semana por acampes frente a la municipalidad. Ayer un grupo de vecinos, de personas que habían recibido un subsidio de mil pesos, lograron, quisieron intentar acampar ahí en frente de la municipalidad y tuvieron un fuerte cruce con los vecinos. No hay ningún orden de juez porque es legal acampar en un espacio público. Acá hay un problema de vivienda, hay que tratar el problema de vivienda, no hay que reprimir, porque eso es lo único que hacen es reprimir. Porque el señor Mancilla y el Gustavo no responden, y el señor Regeche no responden a los pedidos sociales. Acá no hay una ilegalidad. ¿Por qué no van a acampar a donde no molestan? Porque el Estado no da vivienda a nadie, se roba la plata de la vivienda, 400 millones de pesos para vivienda y no hacen ni una vivienda. De la misma manera que están acampando allá. Y ellos son culpables porque callan y pagan impuestos y no saben dónde van sus impuestos. Yo no sé qué es lo que hace la municipalidad, no es mi problema. Nos quieren desalojar sin orden judicial. Y ahora están diciendo que tenemos que desarmar las carpas e irnos. Y nosotros estamos protestando, no viviendo acá, no usurpando como ellos reclaman. Es una protesta, una manifestación para hacer un problema invisible, visible y lo vamos a mantener acá. Y queremos que todos los barrios que no tengan vivienda, que necesitan trabajo digno, vengan a la Plaza de Mayo y la ocupen. La ocupen, carpas se van a encontrar, donaciones de carpas y hay mucho pueblo detrás de nosotros. Necesitamos su ayuda. El día 17 de octubre que estos muchachos están acá usurpando la plaza, a mí me cuesta mucho impuesto municipal, provincial. ¿Qué le causan? Esto es una plaza pública que no está en este momento en condiciones de ser mostrada a la gente, a los turistas que vienen. La idea es conocer a continuación los argumentos esgrimidos por las autoridades referentes, tanto a nivel policial como también a nivel municipal. Se hizo un operativo en colaboración con la policía y con la GUM. Bueno, se atendió a algunos casos particulares que estaban sociales, que teníamos que atender. Se solucionó con un subsidio para colaborar por unos meses para que podían conseguir un lugar para vivir. Se tenía en cuenta que este cuadro social era muy fundamentado, tenía menores de edad. Así que, bueno, los alojamos en un albergue de la provincia. Pero bueno, aprovechando el paro municipal, dos y cuarto, dos y media, volvían. La misma gente que habíamos ayudado y que habíamos colaborado, o sea, que no era que el Estado se había desatendido. O sea, le dieron dinero en efectivo. No, no, no. Nosotros damos subsidio a través de un cheque de mil pesos que se le dan en situaciones de extrema urgencia. Consideramos que así lo era esta vez. Cobraron en el banco y, bueno, después, en el caso, tres casos particulares de los 10 o 12 que había. Atendimos a tres casos y, bueno, pero en definitiva, después de las 12, volvieron otra vez. Los mismos que habíamos ayudado, volvieron. Por lo cual, más de indignados son, digo, me parece que ya hay una tomada de pelo y una falta de respeto y no cumplió su palabra. Marcamos una fuerte presencia, una saturación y los invitamos gentilmente a que corran las carpas y así lo hicieron. Como lo explicó ya el señor Baita, claramente se los ha ayudado desde el Estado y la municipalidad ha hecho una presentación judicial en la mañana de hoy para que esto no ocurra. Gracias.